La expresidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, fue trasladada este sábado bajo un fuerte esquema de seguridad a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. Áñez fue detenida en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, y trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana acusada de los supuestos delitos de sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia. El ministro de Gobierno boliviano Castillo ofreció una conferencia a los medios junto al comandante Aguilera y sin la presencia de la exmandataria interina, en la que señaló que se efectuaron las capturas correspondientes. La Policía Boliviana ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre de la gestión 2020. El ministro recordó que este viernes se detuvieron a los exministros Álvaro Coimbra de Justicia y Álvaro Guzmán de Energía. Sobre Áñez evitó referirse a ella como expresidenta y simplemente dijo la ex senadora Yanin Áñez.